Cuéntanos un poco sobre el proyecto de Risas, cómo nace, qué es, bueno, ya has hablado un poquillo, pero bueno, un poco de contexto más. El contexto es este, es que en alguna entrevista que nos han hecho ya nos lo preguntan y es tan simple como eso. Pues éramos unos chavales, yo el primero, que queríamos que hubiera algo aquí simplemente para tener un escenario, para tener un sitio donde probar texto, porque los micros abiertos son como la piedra central de la stand-up comedy, son como escenarios abiertos a cualquier persona, donde puede ir el público y donde los cómicos pues tienen un escenario con público delante para probar sus chistes, porque a diferencia de otras artes creativas en el stand-up comedy, es imprescindible que funcione delante de un público, porque si un chiste no hace gracia deja de ser un chiste, ¿no? Entonces, pues necesitábamos ese escenario, yo de forma egoísta quise montar un open mic simplemente para poder subirme yo al escenario y pues ahí descubrimos que había mucha gente que quería subirse a un escenario y sobre todo que había muchísima gente que quería ver comedia aquí en Tarragona. Entonces, pues en este año el proyecto ha despegado bastante, tenemos bastante afluencia de público en todos los opens que hacemos y ahora nos han propuesto nuestro primer show de comedia, que es diferente a un micro abierto, porque es con entrada, es como el show de comedia que puedes ir a ver de una hora, pero en este caso somos cinco cómicos, que llenaremos una hora y media con nuestro texto y esto fue una propuesta de la Sala Trono y dijimos, pues bueno, vamos a intentar llenar el Metropol, que es una cosa que escapaba de nuestras ambiciones, pero aquí estamos. Y eso es el día... 23 de marzo. ¿Y se pueden comprar las entradas dónde? En salatrono.com, o sea, si en la Sala Trono miras los espectáculos es risas, con dos S es show. Bueno, ya que hacemos la promoción. Sí, sí, la hacemos bien, que yo soy malo a veces, haciendo promoción. Yo como medicón. Sí, claro. Vale, pues bueno, ya hemos hablado un poco de dónde es el próximo Risas y cómo se gestiona, porque entiendo que estás en la parte también de la producción, de la organización, de todo eso, ¿cómo se gestiona un evento así? ¿Cómo se buscan los cómicos? ¿Cómo se...? Claro, yo al principio, o sea, yo esto siempre lo cuento, que es como en el primero lié a tres colegas y yo para que se subiera en el escenario, porque no... Claro, arrancar es muy difícil, pero digo, bueno, yo tengo gente que sé que igual tiene alguna aspiración, que puede ser gracioso, que le apetece estar en un escenario, por favor, y hacemos esto, y luego a ver cómo rueda. Entonces, a partir de ahí, los primeros los iba montando yo, pues la gente me hablaba por Instagram, o yo iba a veces a buscar a gente que creía que podía tener algo, y poco a poco se fue despertando, la gente se fue enterando de que había un Open aquí en Tarragón, y claro, hay muchos cómicos que a lo mejor son de Reus, de zonas del Vaiscampo, incluso gente de Terres del Ebre. Subir a Barcelona desde Terres del Ebre son dos horas, a Tarragón es una hora solo, ¿no? Entonces, de repente, ostras, que hay algo aquí. Y entonces aquí, a partir de los seis meses o algo así, creo que fue, empezamos en marzo y en verano dije, bueno, igual esto empieza a ser mucho trabajo para mí, y con amigos que ya tenían desde el principio, pues esa complicidad y ese arrimar el hombro, montamos una asociación, que es Risas, del mismo nombre, simplemente para sumar un poco más de manos al proyecto. Una asociación como puede ser las que hay populares aquí, de momento no es empresarial, pero también para tener un NIF y poder facturar algunas cosas que nos han venido sobrevenidas. Y pues, ¿cómo se monta un Open? Ahora con más facilidad que antes, pero tenemos un formulario y entonces la gente se inscribe, nosotros diseñamos el line-up, que es como se llama, el orden, ¿no?, en el que actúan, y ya está, es que luego hay poco más. Tienes que tener un presentador, tienes que tener cómicos y un bar, son cosas que vamos consiguiendo de momento y con eso vamos tirando. ¿Y los bares, cómo lo hacéis? ¿Vais vosotros y proponéis la idea? Sí, bueno, es que nosotros empezamos en un espacio que era municipal, que era la Antica Ayuntamén, claro, era un espacio que estaba muy bien porque te daban todo el equipo sin pedirte nada para actos que fueran gratuitos, pero tenía algunas limitaciones. La primera, que no podías tener una barra. Y entonces sí que es verdad que la comedia y el stand-up va muy ligado a beber cerveza, ¿no?, y a estar en un bar, es más donde se mueve. Y entonces primero hablamos con Dote en Café, que sí, lo fuimos a buscar, mira, tenemos esto, hicimos ahí un par de bolos y ahora estamos con el 12 Topos, y fue un poco lo mismo. Claro, ahora tenemos la suerte que, como hemos despegado bastante, es, mira, te podemos traer 100 personas un jueves aquí. Entonces es difícil también que nos digan que no, porque evidentemente a cualquier bar, que no sea restaurante, que sea un bar de copas de cervezas, 100 personas un jueves a las 8 de la tarde, pues es más que positivo, claro. Porque claro, ¿eso cómo se financia? Por ejemplo, los cómicos que vienen lo hacen desinteresadamente. Claro, los cómicos lo hacen desinteresadamente. La filosofía del Open es que es un espacio para probar texto y ni pagan entrada los que vienen de público, que esto es una cosa, por ejemplo, hablamos con alguna sala que nos ponía como requisito cobrar entrada, nosotros es algo que no queremos, cobraremos entrada para lo que sea un bolo profesional, pero esto no se cobra entrada y no cobran los cómicos. Lo que hacemos nosotros es, al final del espectáculo, recaudamos aquí en Versa, sacar simplemente un poco de dinero para financiar el proyecto, para los cuatro gastos que puede tener, y lo que sí que intentamos es invitar alguna cerveza a los cómicos, a veces luego nos vamos a cenar juntos. Es una cosa que aceptan los cómicos, igual no tendría que ser así, pero como dato curioso, en Estados Unidos se paga por ir a un Open Mic, o sea que aquí por lo menos invitamos a cerveza. Claro, claro, bueno, entiendo que si están como probando, ellos también es como un sparring, ¿no? Exacto, y tampoco se requiere nada, o sea, si haces cinco, si haces siete, sí que hay como un límite de tiempo, no puedes estarte media hora, pero la idea es esa, ¿no? Que vengas con un texto en crudo, un texto que o no has probado nunca o has probado alguna vez, y que lo pulas, y que veas ahí lo que funciona, lo que no, lo que puedes cambiar. Vale, perfecto. Y bueno, has dicho que de momento, evidentemente, los Open Mix no cobráis nada, pero en el espectáculo, eso empieza a arrancar, empieza a profesionalizarse, como aquel que dice, ¿qué expectativas tienes del espectáculo? ¿Crees que puedes incluso salir de Tarragona y demás? Claro, la idea es un poco esa, o sea, sí que era como una idea que teníamos en la cabeza, una ambición, ¿no?, de profesionalizar el proyecto, y tener un espectáculo que se pueda rodar. La Trono fue como, pues, encontrarnos que de repente esto era tangible y nos ha obligado a diseñar un espectáculo que ahora tenemos, ¿no?, sentado las bases. A partir de aquí ya tenemos como dos bolos diferentes cerrados más con la Trono, que será un formato vermouth, que ya iremos haciendo pedagogía, porque ahora estamos centrados como dentro del Metropol, y luego la idea, sí, es poder movernos por la provincia y, joder, si pudiera ser por Cataluña, porque además hacemos stand-up en catalán, pues ideal. Pero bueno, vamos como muy pasito a pasito con objetivos cortos que de momento se van cumpliendo. Muy bien, muy bien. Bueno, y ya que es un podcast de una agencia de comunicación, quería puntualizar un poquillo sobre la comunicación del Rises, ¿no?, un poco de cómo, bueno, he visto las redes, he visto el logo, el formato de los carteles, ¿eso cómo surgió? ¿Hay alguna...? ¿O surgió también de forma natural así...? Bueno, aquí hay un diseño inicial que yo le pido, porque esto es pedir favores a amigos, ¿no? Yo le pido a una amiga un diseño con algo que tenía en la cabeza, que le pagamos, y entonces tuvimos como ahí esos primeros colores corporativos, que esto fue esta temporada, digamos en octubre, septiembre del 2023, porque antes íbamos un poco más libres con un diseño de estos prefabricados y ahora intentamos hacer algo que quedara un poco mejor. Y a partir de aquí surgen todos los carteles con la comunicación de redes que hace una compañera vuestra, precisamente, que es Mar, pues eso, los carteles Instagram mirando que tenga un poco un look and feel similar, luego, evidentemente, intentando colgar clips de comedia con subtítulos, porque esto es lo que funciona y es un material que nosotros generamos, y luego, pues, a veces, o sea, de momento solo tenemos Instagram porque no nos queremos liar más, tenemos también TikTok, creo, y en TikTok a veces también subimos como algún meme que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero es como, bueno, mira, es un espacio de comedia, sí, al final encaja todo, sí, sí. Muy bien, pues no sé si me queda algo de risas para comentar o cómo lo ves, ya hemos hablado un poco de todo. Sí, yo creo que... De espectáculo, que ya pondremos en la promoción. La promoción, sí. ¡Gracias!